Tachata, tachata baby, tachata, na Tachata, tachata baby, niña Tachata, tachata baby, tachata, na Ali gupia que te sé que amada mi Ali gupia que te ñoza dali uan Ali gupia que te sé que me uamor Amala ñala Ali gupia que te sé que amada mi Ali gupia que te ñoza dali uan Ali gupia que te sé que me uamor Amala ñala Dali, oh, Dali Dile, Dali gupia que te sé que me uamor Ali gupia que te sé que me uamor Oh, dali wa mi, oh, dali, oh, dali, mi wei, dali wa mi, dali, oh, dali, mi wei, dali wa mi Tachata, tachata, baby, tachatana, tachata, tachata, baby, niya Tachata, 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 baby, tachata, 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 baby, niya Ali kupia katiseka madami, ari kwabi Ali kupia katinyosa dali wa mi, ari kwabi Ali kupia katiseka meu amor, oh, amala nyala Dali, oh, dali, oh, dali, mi wei, dali wa mi Dali, oh, dali, oh, dali wa mi Dali, oh, dali, oh, dali wa mi Dali, oh, dali wa mi Dali, oh, Dali, oh, Dali Dali, Wami Dali, oh, Dali, oh, Dali, Wami